Sus películas constantemente exploran temas tabús y su narrativa intenta desviarse de la fórmula tradicional de Hollywood. A través del sello característico que observamos en sus personajes, fotografía y temáticas, podemos fácilmente identificar su cine. Hola con todos, mi nombre es Daniel López y en este capítulo analizaremos el estilo de Lars von Trier, así que si están listos comencemos. Género. Desde sus inicios en la industria cinematográfica, Lars von Trier ha estado en contra de las películas de género y se las puede considerar como el tema general de una cinta que sirve para su clasificación, alegando que la mayor parte de ellas buscaban seguir un enfoque comercial al imitar la fórmula tradicional hollywoodense. Debido a eso y su creencia de que muchos directores han perdido la esencia de hacer un cine auténtico, en 1995 fundó una nueva vanguardia cinematográfica junto al director Thomas Winterberg. A este movimiento se lo bautizó como el Dogma 95 y su principal función era rechazar las producciones costosas y llamativos de efectos especiales y concentrarse principalmente en el desarrollo de la historia y las interpretaciones actorales. Las películas de este movimiento cinematográfico debían seguir reglas específicas para que sean consideradas parte del Dogma. Debido a eso, estos realizadores crearon el manifiesto del Dogma 95. Una de las reglas más importantes y que Lars von Trier utilizaría a lo largo de su carrera sería, no se aceptan películas de género, que era la regla número 8. Y por eso su filmografía está compuesta principalmente de géneros híbridos. Europa, bailando en la oscuridad o melancolía son algunos ejemplos de esto. En el último caso, existen elementos de ciencia ficción, drama y cinearte dentro de su argumento. Uno de los temas más recorrentes del director danés es la melancolía, ya que sus personajes generalmente atraviesan un estado de profunda tristeza que progresivamente les hace perder el interés en su propia vida. La trilogía de la depresión conformada por el anticristo, melancolía o ninfomanía son algunos ejemplos de esto. También la religión, la sexualidad y la inestabilidad mental serán tópicos que usará frecuentemente a lo largo de su carrera. Bontrier es un director que no tiene miedo a explorar temas tabús dentro de la sociedad y su cine constantemente intenta confrontar a los espectadores para que salgan de su zona de confort y miren una realidad de la que nunca habían pensado. Antes de continuar, quería decirles que ya están abiertas las inscripciones para mi nuevo curso de cine, que durará cuatro semanas y su tema principal será el lenguaje cinematográfico. Si quieren inscribirse, solo tienen que escribirme por interno. Ok, continuemos con el análisis. Estilo visual. La iluminación natural y la cámara en mano formarán parte del estilo visual de la mayor parte de sus películas. Para las personas que no sepan, esta es una técnica cinematográfica que intenta prescindir de los métodos de imagen tradicionales y aporta realismo al argumento al crear una sensación de inestabilidad y dinamismo en sus secuencias. También su fotografía constantemente nos muestra la naturaleza como un elemento caótico en el universo. Las escenas que contengan una gran carga emocional dentro de su filmografía generalmente transcorrerán en este lugar. Bailando en la oscuridad, que muchas personas lo podrían catalogar como el musical más deprimente en la historia del cine, presenta una paleta de colores de saturada y cámara en mano. Sin embargo, en las escenas cantadas, los colores aumentarán considerablemente su saturación y la fotografía pasará a estar estática. El diseño de producción en Dogville presenta un estilo extremadamente minimalista, en donde las casas solamente estarán dibujadas por medio de tiza. Sin embargo, y a pesar de que muchos elementos carezcan de una figura física, cuando los actores interactúan con ellos, podemos escuchar sus respectivos sonidos. Europa, que se la podría considerar como una película política experimental, en la mayor parte de su metraje nos presentará una estética en blanco y negro. Sin embargo, ocasionalmente habrá la intrusión del color en las imágenes, añadidas a través de un proyector que le darán a la película una narrativa surrealista. La próxima vez que miren alguna de sus películas, presten mucha atención a cómo utilice el lenguaje cinematográfico dentro de su narrativa. Es muy probable que al igual que los ejemplos anteriores, encuentren uno o algunos elementos con una propuesta extremadamente radical dentro de sus argumentos. Personajes La mayor parte de sus personajes protagónicos son mujeres que lidian con un trauma inicial y sufren constantes humillaciones en el transcurso de la historia. Bess McNail en Rompiendo las Olas, Selma en Bailando en la Oscuridad, Grace en Dogbeek o Karen en Los Idiotas son algunos ejemplos de esto. Sus personajes femeninos generalmente son rechazados por una sociedad que desaprueba la promiscuidad, la inestabilidad mental, la ira o cualquier otro aspecto que los haga sentir incómodos al enfrentar la cruda realidad de la naturaleza humana. Paradójicamente, Bontrier no ve a estos personajes como gente enferma que necesita una cura. Todo lo contrario, su cine los presenta como los únicos individuos realmente auténticos dentro del argumento. Y en cambio, el mundo que los rodea está repleto de gente hipócrita, peligrosa y manipuladora. Al final, de una forma u otra, todas sus protagonistas logran encontrar la paz que tanto buscaban. Y así concluye este capítulo de análisis de directores de cine. Espero que les haya gustado este estudio de los rasgos más característicos en la filmografía de Lars Bontrier. ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!